Hola, mi nombre es Daniela y considero que debería quedar seleccionada para la serie porque cuento con las capacidades necesarias para este gran proyecto. En esta vida estamos para cumplir cada uno de nuestros sueños con mucha perseverancia y humildad. Gracias a Dios, hasta el momento he cumplido muchos de ellos. Muchos de ellos y pienso que el tiempo de Dios es perfecto y que el cielo es el límite. Gracias, espero que me apoyen mucho con mi sueño. Gracias.